La perseverancia es la madre del progreso, y la paciencia su compañera leal. En el laboratorio de la vida, cada día es un experimento, cada obstáculo una oportunidad para descubrir algo nuevo. Así como el vino madura con el tiempo y la fermentación, también lo hace el conocimiento y la sabiduría. No temas los fracasos, pues son los escalones que te acercan a la cima del éxito. Cada descubrimiento, por pequeño que sea, es un paso hacia adelante en el camino hacia la verdad. La ciencia no es más que un esfuerzo constante por comprender el mundo que nos rodea. Así que, adelante, persevera en tu búsqueda del conocimiento, porque sólo aquellos que no se rinden nunca alcanzan la cima de la montaña de la sabiduría.